Amigos, Motagua logró clasificar a los cuartos de final, es el único equipo hondureño hasta el momento de los tres que clasificaron a esta Copa Centroamericana que están en los cuartos de final. El conjunto azul logró un empate que fue sufrido, fue demasiado sufrido y podríamos decir que fue suerte, hubo mucha fortuna para que Motagua no se fuera goleado de Costa Rica y esa es la realidad y esa es la verdad. Escuché las declaraciones del técnico Diego Vázquez amigos y son lamentables, son lamentables porque deja una imagen muy pobre de su equipo y queda más que claro que al menos Motagua jugando de visita no va a proponer, no va a proponer, simplemente no va a proponer. Es un equipo que le hace falta mejorar en muchos aspectos y creo que tiene el equipo suficiente para poder competirle a estos equipos de Costa Rica. Sin embargo, decidió salir con una alineación inventada para defender lo que es este resultado, el empate, porque él decía y los jugadores también en conferencia de prensa que iban por la victoria, pero a lo que fueron realmente fue a empatar, fue a sacar el resultado a como dé lugar y eso es válido, totalmente, pero en estas declaraciones amigos el técnico admite que sus jugadores hicieron tiempo para poder obtener el resultado. ¿Y a qué se debe amigos? Que Motagua terminó haciendo tiempo, Jonathan Roger regaló ese gol y después estaba dilatando el partido sabiendo que le podían dar más minutos en lugar de jugarla bien, jugarla rápido, despejarla y no, tirados, haciendo tiempo, un minuto o más en el suelo y demás fingiendo lesiones. Esta no es la imagen amigos que uno esperaría de un equipo que quiere ser contendiente a ganar este torneo, esa no es la imagen, puedes ir a cuidarte, claro que sí, pero no puedes renunciar a lo que es el ataque y eso fue lo que pasó con este Motagua. Diego menciona amigos que es válido, es totalmente válido hacer tiempo para buscar el resultado, pero es penoso a la vez. Sí, vas a buscar resultado, claro que sí, pero estoy seguro que el 100 o el 99% de los aficionados están de acuerdo de que esta no es una forma que esperan ver al equipo al menos en lo que resta de esta Copa Centroamericana. Todavía no hay un rival definido para cuartos, pero si esta es la mentalidad con la que va a disputar partidos de visita, Motagua no va a lograr clasificar a lo que es la Conca Champions, no va a llegar a semifinales y probablemente hasta en el repechaje le cueste, porque es realmente una pena amigos, una pena el pobre nivel que demostró el equipo en este partido, no poder dar ni dos pases consecutivos, queriendo llegar desde la defensa al ataque con un solo pelotazo, eso no es lo que se espera amigos. Y queda más que claro que de los equipos que ya están encaminados para clasificar, Motagua es de los más flojos, y lo voy a decir así, Motagua es de los más flojos, y por esto, por esta mentalidad, porque vas a un terreno donde tendrás que ir a imponerte, si, vas en busca de un resultado, pero tenés dos opciones, o lo ganás o lo empatas, pero tampoco era la idea de ir a jugar con seis defensas en el inicio y terminar prácticamente con ocho jugadores de corte defensivo, que es increíble amigos, es increíble como Herediano desaprovechó tantas oportunidades, desaprovechó que Motagua le cedió la pelota, desaprovechó que Motagua renunció al ataque desde el minuto uno, porque ese penal para mí es mucha fortuna para el ciclón azul, es demasiada fortuna que le haya quedado ese penal, que se lo hayan otorgado, un error infantil por parte de Hetzel Montes, pero es mucha fortuna amigos, porque Herediano tuvo demasiadas oportunidades, pero no supo concretar, y ahí fue donde le faltó a este equipo florence para poder sacar esta victoria, y a Motagua pues, es penoso amigos, y más que todo, por ese tipo de declaraciones del técnico, porque, claro, los futbolistas no van a hacer otra cosa más que seguir las instrucciones de la estratega, y si el propio técnico te dice, no ataques, defende, solamente defende, y si miras que tenés que dilatar el tiempo, hace tiempo y demás, entonces, es orden directa del técnico, una estrategia que me parece que es válida, obviamente válida, pero no es la imagen que uno esperaría de un equipo hondureño, de visitante, porque das a demostrar de que sos muy sumiso ante los equipos de Costa Rica, das a demostrar de que no tenés la calidad o la capacidad suficiente para poder sacar una victoria en este terreno, las visitas a Costa Rica no son fáciles, pero creo que hay formas para encarar estos partidos, y se tiene que ir a proponer, no salir todo sumiso, no entregarles la pelota al 100%, entonces hay formas amigos, y es lamentable la mentalidad de este equipo, más allá de haber obtenido el resultado, vamos a ver en cuartos de final, si sucede lo mismo, si repite la fórmula, cuando les toque jugar de locales, veremos qué pasa amigos, por ahora el ciclón azul deja muchas dudas, y veremos cómo en cara a los cuartos de final, está una serie de poder clasificar a lo que es la CONCAC Champions, y también para llegar a lo que son los cuatro mejores equipos de esta competencia, veremos su rival, y veremos si mantiene todavía esta misma mentalidad de conformarse con lo que sea, conformarse con un empate con tal de obtener un resultado, y mostrar que el equipo es limitado, porque eso fue lo que demostró en Costa Rica. ¿Qué opinan ustedes amigos de cómo Motagua se fue a defender todo el partido en Costa Rica? ¿Les parece que es la imagen que tendría un equipo que quiere ser protagonista? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?